Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio tipo control, ya, que sería x más 3 menos 2 menos valor al absoluto de x más 1, valor al absoluto de x menos 1, menor que 0, ya. Nos piden todos los valores posibles dentro de esta solución, ya, tiene razón. Entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Por las restricciones que existen en esta ecuación. ¿Cuál sería la primera? Que este valor siempre tiene que ser positivo. Entonces, la restricción 1, valor absoluto de x más 3, siempre tiene que ser mayor a 0. ¿Qué sería? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Resolviéndolo, quedaría así. O sea, que para cualquier valor dentro de ese intervalo se cumple que esto siempre va a ser positivo y mayor que 0 o igual. Entonces, la solución de la restricción 1 es de menos 3 al más infinito. Ahora comenzamos por estudiar el valor absoluto. Sabemos que existen dos situaciones de valor absoluto, que sea positivo y que sea negativo. Entonces, comenzamos por el caso 1, que x menos 1, valor absoluto, con x menos 1 mayor que 0. Para que x menos 1 sea mayor que 0, x tiene que ser mayor que 1. Esa es la restricción ahora del caso de valor absoluto. Nos queda x más 3, menos 2, menos x más 1, menor que 0. Más 1 porque hay un signo mediano afuera, nos cambia el signo adelante. Lo resolvamos. Que más 3 es menor que, lo que nos queda acá, x más 1. Ahora le damos al cuadrado. x más 3 es menor que x cuadrado, mayor que x más 1. ¿Vamos bien? Lo resolvamos de nuevo. x cuadrado más x menos 2. ¿Para qué valor es entonces? Ya, sabemos que eso se puede factorizar. ¿Y cómo queda la factorización? x más 2. ¿X? x más 2. x más 2. x menos 1. x menos 1. x más 1. ¿En qué valor tendría que el pasado sumar 2? ¿Este? No, el de acá. Es, ese. Es que mira. menos 2, más 1, menos 1, más 1. Pero esto está multiplicado por el menos, por el menos. ¿Eso es menos? El valor es menos, ¿no? Si, pues menos. Menos dos. No, no. Es de la derecha. El menos. Si, menos x más uno. Ah, vamos a ver. ¿Se entendió? Tiene que fijarse mucho en los signos y mucho en el... Tiene que acordarse que todo este valor es negativo. O todo este valor es positivo. No solamente el x. Entonces, cuando yo digo que es menor que cero, digo que toda esta expresión es menor que cero. Entonces, ¿estamos bien en...? ¿Cómo sería el dibujo de esta palabra, entonces? El menos dos. Y el más uno. Algo así. O sea, que esos valores nos entregan números negativos. Y como está buscando los mayores, el conjunto, la solución para este sería del menos infinito al menos dos unido con... del uno al más infinito. ¿Cierto? Pero tenemos la función de esto no más y lo tenemos que intersectar con la restricción principal. Que es que x tiene que ser mayor que uno. Y también con la restricción total del caso que x tiene que ser en esta situación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una... Todo lo que hay. La primera restricción del menos tres al infinito. La segunda, de uno al infinito. Y esto va a haber menos... infinito al menos dos. Y... del uno al más infinito. Entonces, la intersección de los tres es exactamente el resultado final del caso uno. Solución final del caso uno, entonces, es del uno al más infinito. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, para el caso dos. Mantenemos esta restricción porque esta se mantiene para ambos casos. Caso dos, entonces. Cuando... valor absoluto... Ahora, con x menos uno, ¿menos que cero? No. No, mayor que cero. ¿No? Ahora toca mayor. ¿Mayor? No. Menos que cero. Entonces, es menos x, menos uno. En la ecuación nos quedaría dos. ¿Cierto? Menos con menos, nos da más. Nos queda... x más tres, menor que dos, más x, menos uno, menor que cero. Lo mismo. x más tres. X más tres. Menos igual que... menos x, más tres. Ya vamos a acuadar. ¿Cómo nos queda ese... binomio cuadrado? ¿Cómo nos queda? x cuadrado. ¿Ya? Uno, seis, tres. ¿Ya? Vamos a acuadar. x cuadrado, menos seis, más nueve. Cero acá. Amperidad x cuadrado, menos... seis de x. Más seis. Más seis. ¿Y eso se puede factorizar? Sí. Por x menos seis, y x menos uno. ¿Cierto? Menos seis, menos uno, da seis. Menos seis, más menos uno, da menos siete. La gráfica, entonces, de esa... parábola. Más seis, y más uno nos convierte en cero. Entonces, está de este lado. Seis y uno. Entonces, para esta parábola, la solución, es de menos infinito, al uno, unido con el seis, al infinito. Y ahora, la solución del caso total y del caso dos, son la restricción uno, interceptado con la restricción dos, interceptado con la solución de la parábola. Ahora, la restricción uno, del menos tres, al infinito. La restricción dos, ¿cuál es? x, menor que uno. ¿Cierto? Y la solución tres, es de, el uno, hacia el menos infinito, unido con, el seis, al más infinito. ¿Y a qué nos queda acá? ¿Qué situación nos quedaría? El menos tres al uno. ¿Cómo? El menos tres hasta el uno. El menos tres hasta el uno. El menos tres hasta el uno. ¿Seguro que el menos tres hasta el uno? El de uno, el seis, no, la intersección dice. Sí, la intersección. Que hay dos, que no es así. No todos se topan, ¿cierto? Se topan así. Pero miren, a ver, piénsenlo un poquito. Si, denle vuelta. Es que miren, la intersección es cuando se topan, todas las, soluciones deberían tomarse en un punto, y es la intersección de las tres. Sabemos que, del menos tres, al infinito, y, del, uno, hacia el menos infinito, se topan en esta situación. En esta, es, menos infinito, al uno, unido con, del seis, a esta. Pero si se topan los tres, en las tres, se topa esa, se topa esa, se topa esa, y se topa esta. Entonces, si se cumple, que es del menos pleno uno. Porque, acuérdense, esta es la unión de, de dos. S1, unido con S2. Que es, esta, con S intersectada, más S con S intersectada. Si, si una unión, la tenemos entre, ¿cierto? Con una unión, 25 veces, y por lo menos, una parte de la unión loca, esa parte se afecta. Porque ese intervalo, se compone de dos partes solamente. Y que tenemos de la solución final, es la unión de ambas soluciones. La solución final, del ejercicio. La solución final del ejercicio, entonces, vamos a escribir dos partes primas. Este nos quedaba de una estrella. La solución final del ejercicio, entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál era el intervalo del primero? ¿Del uno al más infinito? No. ¿O sí? No. ¿O sí? ¿Del primer caso? ¿Cuál era el intervalo? Del uno al más infinito. Del uno al más infinito. ¿Cierto? Sí. Unido con, del menos tres, al uno. Sí que el menos tres era, se hablaba. ¿Tomando el menos tres? Sí, pero queda ahí igual. Recuerde. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo se podría escribir eso de otra manera? Es del menos tres, hacia el infinito, la solución final, es del menos tres, al infinito, menos el uno. ¿Cierto? Sí. Y esa sería la solución de agua. El ejercicio. Sí. No. 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 Gracias.